Hola a todos, en el mundo sabe que transmitir una señal desde cualquier dispositivo a una pantalla, ya sea un monitor o un televisor, se necesitan cables. En este video voy a hablar de los interfaces de conexión más populares y a detallar sus ventajas y desventajas. Amigos, si necesitan recuperar datos eliminados o ver o restaurar el historial de borrado del navegador de internet, los programas de Headman Software los ayudarán con esto. Vayan al sitio usando el enlace de la descripción, descarguen e instalen el programa requerido de forma gratuita y ejecuten el análisis del disco. Las utilidades mostrarán los datos disponibles para su recuperación. y podrán verlos y recuperarlos. En nuestro canal y blog encontrarán la solución a cualquier problema, desde instalar el sistema, configurarlo y solucionar los problemas y errores que surjan, hasta terminar por optimizar el funcionamiento de los dispositivos móviles. Nuestros expertos estarán encantados de responder a sus preguntas en los comentarios de vídeos o artículos. El primero y más seguro es VGA. VGA es uno de los conectores más populares de la historia de la tecnología digital. Este estándar se utiliza en dispositivos electrónicos que se comercializan hace 30 años y se sigue utilizando hoy en día. Puede que este conector ya no se llame y no sea progresivo, pero sigue siendo fácil encontrarlo en diversos monitores, tarjetas de vídeos y otros dispositivos electrónicos. ¿Qué es VGA? ¿Hay alguna diferencia con D-SUV? D-SUV es el nombre de una familia de conectores que contiene dos o más filas paralelas de contactos o clavijas, normalmente rodeadas por una pantalla metálica en forma de D-latina, de ahí su nombre. Y el conector que conocemos como interfaz de conexión VGA es solo un tipo de conector D-SUV, concretamente el D-15, que tiene 15 pastillas dispuestas en tres fijas en un escudo de tamaño E, que se puede conectar a través del conector VGA. Hoy en día VGA ya no se considera el conector más común de la tecnología, pero a lo largo de los años varios dispositivos han adoptado este estándar. Por ejemplo, esta interfaz está presente en algunos modelos de televisores LCD y de plasma. También suele instalarse en reproductores de DVD, pero el conector VGA es especialmente común en los monitores de tubo de rayos catódicos. Casi todos los monitores CRT estaban equipados con esta interfaz para conectarse a fuentes de señal. Incluso los primeros modelos de pantallas LCD tenían este estándar que fue sustituido gradualmente por DVD HDMI. Ventajas y desventajas de la interfaz VGA. Principales ventajas. Un gran número de dispositivos fabricados a lo largo de 30 años. Amplia gama de adaptadores diferentes. Ideal para monitores de cristal y transmisión de señales analógicas. La única interfaz analógica que pueda transmitir video de alta defición. Desventaja del conector. No hay posibilidades de transmisión simultánea de señales de video y audio. Solo se transmite video. La resolución máxima declarada oficialmente es de 1280 x 1024. Puede haber problemas al visualizar una imagen en una pantalla FHD. Pueden producirse interferencias a utilizar un cable de baja calidad no apto para conectar dispositivos digitales. Hablemos ahora del popular conector conocido como salida DBI. En 1999, el conector D15 VGA fue sustituido gradualmente por su equivalente digital DBI Digital Visual Interface. DBI se diseñó para la transmisión de imágenes de video de alta calidad a diversos dispositivos digitales. Por regla general, se trata de proyectos, monitores y televisores. Tipos de salidas DBI. El usuario puede tratar con varios tipos de salidas DBI. Entre ellas, podemos mencionar DBI análogo, que es analógica y solo transmisión analógica. DBH es integrado, transmisión analógica y digital. La transmisión digital puede funcionar en modo dual. DBI, que es digital, solo transmisión digital, modo simple o doble. Las tarjetas de video, que solo disponen de un conector analógico DBI-A, no son compatibles con los monitores que cumplen la norma digital DVD. Como el monitor no tiene canal de comunicación analógico y el cable no tiene canal digital, no podrás obtener imagen aunque utilices un adaptador. Esta situación puede compararse a la de conectar en televisor moderno al conector VGA de un ordenador antiguo. Para convertir la señal analógica DBI-A al formato digital DBID, puedes utilizar conversores especiales. Una tarjeta de video con un conector DBI puede conectarse a un monitor DBI-D mediante un cable con dos conectores DBI-D y viceversa. Un monitor DBI recibirá la señal a través de un cable DBI-D. Es posible pasar de las interfaces DBI y DBI-A a VGA mediante un adaptador pasivo. Los siguientes adaptadores pasivos no están disponibles para tarjetas gráficas modernas con conectores DBI-D. Lo siguiente para nosotros es HDI. HDMI es un estándar para transmitir señales de video y audio de alta calidad entre dispositivos como televisores, monitores, proyectores, ordenadores y portátiles, así como muchos otros. El conector HDMI proporciona una conexión digital DBI para varios dispositivos utilizando los cables adecuados. La principal diferencia entre HDMI y DBI es que el conector HDMI es más pequeño y admite la transmisión de señales de audio digital multicanal. HDMI ha sido sustituido a estándares de conexión analógicos como SCAR, VGA y PVE, RCA, Svideo. Existen varios tipos de cables HDMI que se utilizan para conectar dispositivos a televisores, monitores y otros aparatos. Estos son algunos de los principales tipos de HDMI. HDMI tipo A. Este es el tipo más común de cable HDMI. Tiene 19 clavijas y se utiliza para conectar muchos dispositivos como televisores, proyectores, teatros en casa, etc. HDMI tipo B. Este tipo de cable. Tiene 29 clavijas y se utiliza para audio de alta resolución y multicanal. Es menos común que el HDMI tipo A y se suele utilizar en sistemas de audio video profesionales. HDMI tipo C. También conocido como mini HDMI. Este tipo de cable es más pequeño que el HDMI tipo A y se utiliza para conectar dispositivos de pequeño tamaño como cámaras, smartphones o tabletas. HDMI tipo D. También conocido como micro HDMI. Se trata de un tamaño aún más pequeño de cable HDMI que se utiliza principalmente para conectar smartphones, tabletas y algunas cámaras a otros dispositivos de video. Además, también existe un cable HDMI 2.1 que admite mayores anchos de banda y puede transmitir señales de alta resolución como video 4K, IBK, audio Dolby, Atmon y DTC, XHDR, alto rango dinámico, etc. Es importante tener en cuenta que la compatibilidad entre los diferentes tipos de cables HDMI puede variar y para un rendimiento óptimo. Los distintos tipos de cables HDMI pueden ser compatibles entre sí y pueden conectarse mediante adaptadores o adaptadores especiales. Por ejemplo, si tiene un dispositivo con HDMI tipo C mini HDMI y quiere conectarlo a un televisor con HDMI tipo A, puede utilizar un adaptador o cable de HDMI tipo C a HDMI tipo A. Del mismo modo, si desea conectar un dispositivo con HDMI tipo D a un televisor con HDMI tipo A, también puede utilizar un adaptador o cable adaptador de tipo adecuado. Tenga en cuenta, sin embargo, que al utilizar adaptadores o cables adaptadores puede haber limitaciones en cuanto a las características de resolución o compatibilidad con determinadas funciones que sólo pueden estar disponibles en cables HDMI originales de un tipo concreto. Por lo tanto, se recomienda utilizar cables HDMI directamente compatibles del tipo admitido por sus dispositivos para obtener la mejor calidad de imagen y sonido. Todas las versiones HDMI son compartibles con la interfaz de BI mediante un adaptador. Sin embargo, a través de la conexión de BI sólo se transmite video sin audio. Ventajas y desventajas de la interfaz HDMI. Ventajas. Capacidad para transmitir señales de audio y video a través de un solo cable. Comodidad y facilidad de uso. Posibilidad de conectar distintos dispositivos entre sí. Gran capacidad de ancho de banda. Esta interfaz prácticamente no presenta desventajas. Es importante recordar que hay que tener en cuenta la longitud y el grosor del cable, ya que de lo contrario podrían producirse interferencias. Por lo tanto, para obtener el mejor resultado, debes tener en cuenta este punto para disfrutar de una imagen de alta calidad. Ten en cuenta que tanto la longitud del cable como su calidad afecta a la calidad de la señal. Si el cable es largo, debe tener una sección mayor con conductores de cobre. También conviene recordar que un cable más largo debe tener un diámetro mayor. Por ejemplo, si el cable mide 10 metros, su grosor es de 8 milímetros y si mide 15 y 20 metros, debe ser de 9 y 10 respectivamente. La señal podrá transmitirse sin pérdidas si se respetan estos puntos y se mejora el aislamiento. DisplayPort. DisplayPort es una de las interfaces más avanzadas diseñadas para la conexión de alta calidad de dispositivos de video y audio. Esta interfaz se utiliza sobre todo para conectar equipos informáticos a sistema de cine en casa y diversas pantallas. Con esta pueden transmitir contenidos digitales desde su fuente a dispositivos de tercero en la máxima resolución hasta 8K. Hoy en día, DisplayPort puede ser necesario para conectar un PC a un monitor moderno. Así es como se conecta un ordenador a un sistema de cine en casa. Además, mientras esta interfaz, se pueden conectar diversos dispositivos de videos y sistema de sonido. Además, el contenido gráfico también se pueden enviar señales de audio a dispositivos de terceros. DisplayPort. Existen dos tipos. DisplayPort estándar de tamaño completo. Es una interfaz utilizada habitualmente en ordenadores personales, televisores y portátiles. Hoy en día es el factor de forma más común. Mini DisplayPort. Una versión en miniatura de esta interfaz. Este estándar puede encontrarse en dispositivos portátiles como tabletas no en ebook. Sus características no tienen nada que envidiar a las del tipo de tamaño completo. Ventajas y desventajas. DisplayPort tiene las siguientes ventajas. Ficación sencilla y fiable de los conectores. Nivel muy bajo de interferencias electromagnéticas. Utilización de un cifrado de datos fiable. Asignación flexible del ancho de banda disponible entre audio y video. Compatibilidad con pantallas de máxima resolución posible. Capacidad para transmitir una señal a varios monitores simultáneamente. Canal auxiliar de alta velocidad. Desventajas de DisplayPort. Las resoluciones muy altas y frecuencias de actualización elevadas. DP tiene una longitud máxima de cable más corta que HDMI. Hasta ahora la base de dispositivos compatibles sigue siendo pequeña. Al igual que otras interfaces. DisplayPort puede ser compatible con otras interfaces mediante adaptadores o conversores. He aquí algunos ejemplos de compatibilidad de DisplayPort con otras interfaces. HDMI. Existen adaptadores o cables adaptados que permiten conectar dispositivos DP a dispositivos HDMI. Esto es especialmente útil cuando se desea conectar un ordenador o un portátil con una salida de DisplayPort a un televisor o un monitor con una entrada HDMI. DBI. También existen adaptadores o conversores para conectar dispositivos DisplayPort a monitores o proyectores DBI. Esto es útil cuando se tiene un monitor o se tiene un monitor o proyector antiguo o un puerto DBI. Y se desea conectar a él un dispositivo con salida de DisplayPort VGA. Aunque el DBIPort no es directamente compatible con la interfaz VGA. Existen adaptadores o conversores para conectar dispositivos DisplayPort a monitores o proyectores con puerto VGA. Tenga en cuenta que una señal VGA analógica requiere un convertidor ya que el DBIPort transmite una señal digital. USB tipo C. Solo los bajos no están hablando de USB tipo C y nosotros hemos decidido seguirles el ritmo. Los fabricantes lo llaman el nuevo estándar de conectividad y transferencia de datos. Vamos a intentar averiguar esto si es cierto. USB tipo C es una norma de conexión moderna y versátil que tiene muchas características. Entre ellas, USB tipo C admite compatibilidad con versiones anteriores, lo que significa que puede utilizar adaptadores o adaptadores para conectarse a diferentes tipos de dispositivos como USB A, HDMI, DisplayPort, VGA y más. Esto hace que USB tipo C sea versátil y fácil de conectar a una gran variedad de dispositivos. Existen adaptadores de USB tipo C a todas las demás interfaces de conexión conocidas. Incluso hay USB T completos que se pueden utilizar para conectar un dispositivo con cualquier interfaz moderna a un PC, incluso uno de red. USB tipo C admite altas velocidades de transferencia de datos, lo que permite mover archivos entre dispositivos rápidamente. Además, USB tipo C puede utilizarse para cargar dispositivos, incluidos smartphones, portátiles, tabletas y otros dispositivos, lo que facilita la carga y el uso compartido de un único cable para varios dispositivos. USB tipo C admite una alta potencia de carga, lo que le permite cargar rápidamente los dispositivos compartibles. Esto especialmente es útil para portátiles y otros dispositivos potentes que requieren mucha potencia para cargar y realizar diversas tareas. USB tipo C puede soportar una variedad de protocolos de transferencia de datos y señales como Thunderbolt, HDMI, DisplayPort, audio y más. Esto le permite analizar USB y utilizarlo para conectarse a una gran variedad de dispositivos y transferir tanto señales de videos y audio como de datos. Si no se profundiza demasiado en la parte técnica de la cuestión, sino que se considera este tipo de interfaz desde el punto de vista de un usuario corriente, USB tipo C es un verdadero avance entre las interfaces de conexión. Sin embargo, no sentiremos sus ventajas hasta un poco más tarde, cuando se generalice en los dispositivos que utilizamos. Compatibilidad de VGA, DBI, HDMI, DisplayPort, tipo C entre sí. Si tu ordenador o portátil solo tiene un conector VGA, la opción más sencilla es conectarlo a un televisor o monitor que también tenga este conector. Si no, necesitarás conversores de conectores VGA a DVD o HDMI. Es importante saber que los conversores solo funcionan en una dirección, es decir, que se convierten de VGA a DBI o HDMI o viceversa. Si tu ordenador o portátil tiene un conector DVD, lo que es muy raro hoy en día, entonces debes prestar atención al tipo de DBI de tu dispositivo. Necesitas elegir un adaptador o convertidor dependiendo del tipo de tu conector. Es decir, si estamos hablando de DBI A, es compartible solo con interfaces analógicas, que es solo VGA, DBID, DBH, es posible conectar a HDMI a través de un adaptador. Tales adaptadores son bastante comunes, pero si tu dispositivo tiene un conector HDMI, puede conectarlo directamente de HDMI a HDMI o con un adaptador o convertidor a todos los demás tipos de conexión. Esta opción es probablemente la más fácil, ya que hay bastantes adaptadores o convertidores para HDMI. En teoría, lo mismo se aplica a DisplayPort, pero debido a la menor prevalencia de esta interfaz, será más fácil encontrar adaptadores. En cuanto a USB tipo C, puedes conectarle fácilmente cualquier interfaz a través del hub. Y esto es todo por hoy. Aprendimos sobre los tipos de conexión, los tipos de conectores y cómo estos tipos son compartibles. También hemos enumerado las desventajas y ventajas de los conectores antiguos y modernos. Espero que este video le haya sido útil. Por favor, denles un like y suscríbase al canal de Headman Software. Nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!